¡Hey! Muy buenas a todos guapísimos, estamos aquí en otro vídeo para ver el canal y hoy vamos a subir pues otras partiditas del Fortnite y pues vamos a ver qué tal se nos dan voy a jugar, vale, el pase de batalla voy a jugar primero en solitario y después jugaré en arena ¡Ay! La cero me encanta la cero, tío bueno y después también vais a tener vídeo en el canal de mi hermano que va a subir Rocket League yo voy a subir aquí el Fortnite y pues vamos allá en la partida de Fortnite a ver qué tal se nos da a ver si podemos ganar una partida que el otro día hice un directo jugando Fortnite pero no pude ganar ninguna porque ya sabéis que no soy del todo bueno no soy muy bueno que digamos no eres otaku, otaku efectivamente, no soy otaku como dice mi hermano pero tampoco soy malo, ¿sabes? soy más o menos entre bueno y malo pues hay y así que bueno, vamos a ver dónde caemos en esta partidita vamos a... vale, voy a ir voy a lo de los bots bueno, ¿cuántos metros hay? vale pues vamos a los bots así tengo Barret asegurado y poco más bueno, pues vamos hacia la zona de los bots vale bueno, pues vamos para allá a ver qué tal se nos da esta partidita madre mía qué ala delta más roñoso se me ha puesto está todo guapo el pigo, la skin la caída también menos el ala delta creo que me he tirado un poco demasiado en picado sí y allí no voy a llegar así que si viene alguien no tengo arma vale si viene alguien no tengo arma pero parece que no viene nadie pero bueno, da igual voy a caer aquí sí, vale vale voy a caer aquí cojo el cofre de aquí mira, una escopeta también perfecto vale y ya nos vamos hacia arriba vale a ver si le puedo dar vale chicos esto es un bot vale la primera kill de la partida esos dos que han caído eran bots por lo que me los he matado muy fácil pero bueno da igual vamos hacia arriba voy a subirle un poco de bot al Fortnite vale vámonos a ver nuestro barre espero que no me vea el del barre por favor así yo puedo coger las cosas fácilmente yo es que aquí siempre que caigo tengo una ruta vale no me ha visto vale cogemos el cofre este y el del coche de arriba y vamos a por los botitos vale necesitaría balas a ver si en el cofre este de aquí arriba me dan balas de fusil porque tengo 11 y no es una cantidad un poco elevada o sea ahí hay lo de lo de digo una caja de munición a ver si me puede dar esto balas de algo vale vale de fusil y minis perfecto vale balas de fusil y minis que me voy a tirar uno aquí bueno dos para ponerme a 150 y ya pues vamos a por los bots y cojo el barre así que bueno vamos bueno yo creo que le disparo ya vale muerto espero que aquí haya no sé que bueno por favor dime que hay caja de munición o no vale bueno da igual vamos ya hacia arriba nos matamos vale 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 este otro muerto vale espera porque este me da balas de fusil que es más bien una cosa que necesito dame el barre vale está disparando un bot pero vamos a pasar de él yo voy a hacer el recorrido de siempre el que yo hago siempre para coger las cosas y ya vale está aquí vale se ha ido vale voy a coger la pan y un bote y también me lo llevo vale este tío muerto vale hay otro sub fusil que no lo quiero la verdad quedan creo que los dos de abajo o uno vale no quedan dos vale queda este de aquí vale y el otro que creo que irá que irá a revivir al compañero y cuando vaya vale muerto vale perfecto lo cogemos y vamos a abrir el cobre y ya pues nos vamos vale acaban de disparar fuera están disparando ahí fuera vale vamos a salir vale bueno es un bot vale muerto la verdad es que me ha dejado tienen spash vale aquí hay más bot vamos a por ellos y los matamos vale muerto madre mía que loot que loot llevamos dios dios mío vale perfecto yo no sé tío han tardado lo suyo a matarse bueno vamos a curarnos ya que estamos dentro de punto vamos a ver si pesco algo para no gastar el pot vale eh epa eh esto no lo he cogido vale pues vamos a ver si pesca o me llevo las camas vale espera voy a ver si hay peces o una caña de pescar y si no me llevo me tiro el bote y me llevo eh joder no me sale me llevo esto lo de las cañas la uy que soy un poco inútil me llevo lo de las camas elásticas estas nuevas que han metido vale el cofre vale pues ya está vamos a por nos tiramos el bote espera la ancla que me da un poco de metal vale pues me tiro aquí el bote nadie me va a ver aquí creo vamos espero yo y pues nos vamos cogemos el helicóptero de ahí arriba y nos vamos hacia el point esperaos un momento porque estoy viendo que no se ven los minis vale ahora vale ahora sí vale pues vámonos hacia el punto vale vale pues vámonos hacia el point cuatro kills chicos quedan unos cuantos la verdad tengo la rampa vale quiero llegar aquí y ya está vale voy a coger esto porque acabo de perder un poco de madera y eso pero da igual más bien es por la experiencia que tengo creo que misión de coger esto ah pues no ya lo ha completado mi hermano pues bueno da igual vámonos hacia el point no sin antes picar estos arbolitos que están aquí de gratis ya que tenemos el helicóptero para movernos rápido pues picamos todo esto nos ponemos una buena cantidad de materiales y nos vamos hacia el punto vale vale bueno aquí se han chocado estos tela cayeron piedras se ve de ahí arriba y se chocaron pero y vaya piedras vale vale perfecto 23 segundos para la zona pues vámonos vamos a coger el helicóptero chicos y nos vamos hacia el punto así que perfecto estaba mirando a ver si todo se estaba grabando bien así que seguimos yepa vale ah bueno el punto está aquí al lado así que bien cojo el helicóptero solo para entrar a para entrar a zona y ya está al lado pues vámonos vámonos a zona que tampoco es que esté muy lejos está aquí ¿sabes? es nada voy a bajar esto y ya está así que vamos a dejar el helicóptero por aquí vale sinceramente no sé como no me acabo de partir las piernas creo que no pensaba que alguien había disparado pero no bueno vámonos hacia allí a ver si encontramos a alguien madre mía todo esto lo han dejado limpio vale aquí no no caído nadie se ve a ver si me da esto una poción de escudo gorda pues no bueno da igual cogemos todo esto ah pues no lo habían luteado pues vamos a subir aquí arriba un momento ahí arriba porque estoy viendo que no está luteado no está luteado vale le ha costado un poco coger esto pero bueno bueno scar me voy a quedar el au me voy a quedar el au me gusta más chicos bueno a ver si sería una scar legendaria no hubiera cogido la la scar pero como esta es dorada me quedo esta y ya está vale vamos a picar esto vale la zona está aquí pico esto subo aquí arriba y nos vamos hacia la zona vale una poción gorda que me voy a tirar sinceramente no sueltes las pás por favor vale déjame hacer vale madre mía lo que estoy haciendo para ver de tirarme un escudo ¿sabes? sabes la que he liado aquí para tirarme un escudo pero bueno da igual vale voy a subir aquí y nos vamos para el point vale 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 voy a talar este árbol vale vale pues quedan diez jugadores cuatro kills llevamos un barret la au la escopeta tocha vale vamos bien vamos bien en esta partidita vale voy a picar toda la madera que pueda vale ahí se estaban dando de lo lindo vale ahí se han dado de lo lindo vale vale va a ser hora de largarse de aquí vale ahí se están dando vale vale le he intentado dar la verdad vale vale no sé ni cómo no le he dado ¿sabes? vale yo me voy a quedar aquí estamos dentro de zona estamos bien a ver si esto me puede dar un pescado bueno vale me lo ha dado así que perfecto tenemos un pez y aquí me voy a quedar yo bueno espérate porque ahí delante no me ha editado la pared tío madre mía madre mía madre mía bueno me han matado chicos no ha estado mal la primera partida pero bueno me ha venido este aquí con el gancho toloko y bueno vamos a por la segunda partidita chicos vamos bueno hemos quedado terceros o cuartos no sé no está mal así que bueno vamos allá vale vale pues vamos a ver esta segunda partidita que tal se nos da a ver si si esta la podemos winnear ¿sabes? porque la otra a ver no ha estado mal del todo ahí no me ha salido el edit no ha estado mal del todo pero no sé podría haberla hecho mejor creo yo vamos a hacer al mismo sitio de hecho vamos a ir ahí me gusta ese sitio porque sales con buen luz o sea tienes barret o sea sales con buen luz y encima a veces a mi muchas veces el cofre este de aquí el que yo siempre caigo aquí primero al del coche a ese cofre de ahí muchas veces me dan unas car y pues ya está creo que voy a jugar esta chicos y jugamos una narena y ya está mal el tío este creo que va a caer aquí sí bueno no parece que no parece que viene sí parece ser bueno eso está yendo no está viniendo que no es lo mismo ah no se para vale ha caído no me veis esto tío esto que especie de broma es me dan una pistolita con la cual vamos a matar a este tío vale ah no hostia que estaba ahí el chiquillo no recargas vale vale eh perfecto el tío que estaba allí creo que va a venir así que tenemos que lutear esto rápido coger el barret lo primero como siempre y el que me dan vale un fusil esto ya está mejor vale nos echamos los minis como siempre vale y vámonos para arriba están los dos estos muertos el que tiene la AK y el otro así que bien vale se acaba de morir ahí está vale vamos a subir este muerto y poco más vale voy a ponerme el barret así aquí que me den una escopeta o no creo ah vale se ha muerto aquí vale perfecto vale vale muerto ahora seguramente este bajará hacia abajo bueno claro porque bajar hacia arriba está un poco complicado sabes yo ya me ha visto me ha visto me ha visto es que tío es que es muy falso tío es que es muy falso ala es que me ha deleteado un segundo tío vale vale queda en la abajo cosa que dame esto y ahora vamos a por el bueno da igual vamos a por el cofre vale dame esto y ya está vámonos a por el de abajo como me ha visto vale muerto este vamos a coger el cofre y nos vamos de aquí vale va vamos a tirarnos el botín y nos vamos de aquí tú no te muevas de ahí por favor ahora te doy un balazo de escopeta no te muevas de ahí por favor vale así que vámonos vale vale vámonos hacia el punto que ahora parece que está un poco más lejos que antes sí un poco bastante pero voy a pararme aquí igual voy a pararme aquí igual a por el cofre este de aquí vale un paul creo que no me me ha visto creo que es un bot sí vale es un bot chicos que me ha dado una bala vale vamos a por él por dónde le ha pasado eso y muerto pero porque se mueve tío vale está una bala espero que no me quitenla aquí vale está bien que se me escapaba el tío vale da igual tenía de todo no sueltes esto por esto y esto por esto sí vale vamos aquí a lootear esto de aquí está looteado vale vamos a por el vamos a por el helicóptero y nos vamos hacia el point bueno ya vienen los policías por ahí vale ya viene esto la tormenta pero bueno da igual vale vale un gordo voy a tirar un mini y me tiro esto y nos vamos hacia el point nos vamos hacia el point tengo el helicóptero y un botiquín así que da igual que venga la tormenta a ver a ver que tal nos da que tal nos da sabes a ver que nos da este cofre vale vale pues vámonos hacia el punto me ha otro botiquín que me había dejado aquí vale nos ponemos aquí cogemos aquí un poco de materiales vale ahora voy a gritar un poco más porque vienen todo esto por aquí pero bueno bueno da igual vámonos al punto punto que me pasa tío bueno esto que es que es que es que es vale pues vámonos hacia el point y hasta donde está por cierto vale voy a caer arriba de la agencia vale ya me están disparando tío madre pero vamos bueno no mejor me voy mejor me voy al punto no me quiero pelear en estos momentos la verdad bueno no sé que ahora aquí baje así me gire y no le vea dónde está bueno da igual vámonos al punto que el helicóptero no esté este muy muy allá la verdad vale coge este está vale vamos a bajar ahí se están dando voy a ver si yo puedo matar a este no quería subirme voy a ir a por esos vale voy a lanzar unas piñas no le he dado a nadie como no vale recarga el barret y me voy a por ellos en el shop van atención dos Vale, tenemos alturas, chicos Bueno, vamos a ver si puedo hacer algo con este tío de aquí Creo que me ha disparado otro Adiós Médito Vale, se lo han cargado No, el wifi, tío, el wifi Tío, qué asco de wifi Bueno, me han matado por el wifi, chicos Espero que os haya captado el vídeo Si es así, dejad un buen like Y eso, y nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el vídeo